En el sector de la carretera que conduce hacia lo que es el centro parroquial, de la iglesia católica, centro de capacitación, vemos pues como esta quebrada, ¿verdad?, como ha recogido agua de diferentes sectores y esto pues ha puesto a la población de este sector donde es intransitable, ¿verdad?, de lo que es de San Marcos hacia lo que es el sector de las Lajitas, pero en el sector donde va al centro de capacitación. Podemos ver las corrientes de agua que han llegado aquí y eso que hasta estos momentos ha bajado un poco lo que es el nivel de agua, ¿verdad?, ya que podemos ver en el otro sector acá donde hay otro riachuelo que ha venido a desembocar aquí, que se mira pues el rastro donde ha pasado y esto pues hemos visto pues la crecida, ¿verdad?, de esta quebrada que es una quebrada que lo podemos ver que es una que poco o poco agua recoge, pero hoy hemos visto pues que ha avalcerado y esto pues se ha tirado sobre la carretera, ¿verdad?, que conecta en este sector de las Lajitas. Es lo que podemos dar a conocer y tenemos también, según la información, que también el río en el otro sector, el río que pasa allá por el sector de San Francisco, pues ha aumentado bastante lo que es el agua, el nivel del agua y esto pues viene a dañar a algunos sectores productivos, ¿verdad?, que están en los linderos de lo que es, de lo que son los ríos y de las quebradas. Lo más importante que podemos dar a conocer desde este sector de las Lajitas. Bien, televidentes de TV San Marcos, hoy estamos en el otro sector, prácticamente en el río Suntulín de esta ciudad de San Marcos, Jocotepeque, donde hemos hecho recorrido, donde la fuerte lluvia, ¿verdad?, han aumentado el nivel de agua, tanto en algunas quebradas como sucedió allá en el sector del barrio Las Lajitas. De igual manera, el aumento de agua en el río Grande, ahora pues estamos aquí en el sector del Suntulín, donde aquí pues hemos visto, ¿verdad?, que ha sido menos, ha sido menos el aumento del agua, ¿verdad?, que después de la lluvia que estuvo desplegando sobre la ciudad de San Marcos, Jocotepeque, después de eso de la 1.30 de la tarde que comenzaron estas fuertes lluvias, que fueron constantes hasta eso aproximadamente desde las 2.40 de la tarde, y pues ha dejado en algunos sectores llenas en algunos ríos, y precisamente el río Suntulín no ha hecho la excepción como el otro aparte de la quebradita, va a que desemboca hacia este río. Bueno, gracias a Dios, pues no ha habido muchas pérdidas, por decirte que se haya llevado algunas propiedades, algunas fincas, bueno, no fueron tormentas tan severas, ¿verdad?, como ha sucedido en otros días, pero sí ha aumentado por lo que ha sido el nivel del agua en estos sectores. Es lo más importante que podemos dar a conocer esta tarde, acá desde los diferentes puntos, desde los diferentes ríos y quebradas de la ciudad de San Marcos, Jocotepeque, que bañan nuestros municipios, tanto como San Marcos y San Francisco del Valle. Este día, lo que podemos dar a conocer con imágenes de Gustavo Ramírez, para Televisión San Marcos, les informa Ángel David Ramírez. En las constantes lluvias, así pues han llenado lo que es el río grande, acá estamos ubicados precisamente entre la ciudad de San Marcos y la comunidad de Sabana Larga, San Marcos. Bueno, aquí podemos observar pues cómo ha aumentado lo que ha sido el nivel de agua acá en lo que es este río, donde pues vemos, ¿verdad?, esto nos da la pauta de que en algunos sectores, a los años de San Marcos, Jocotepeque, ha sido fuertes las lluvias, al igual que acá en la misma ciudad. Y esto pues podemos observar, ¿verdad?, de que ha crecido bastante. Y esto que falta mucho de las tormentas, ¿verdad?, porque aproximadamente son 25 días más con lluvias y precisamente hoy lo que ha estado pasando en estos últimos días es la onda tropical, donde se ha estado informando, ¿verdad?, y para los próximos días seguirán las lluvias. Esto significa que las personas que trabajan a las orillas de los ríos, o personas que habitan a las orillas de los ríos, pues tienen que tenerles sumamente cuidado para que esto pues no vaya a causar daños, ya que los ríos están creciendo constantemente debido a las fuertes lluvias como la que cayó esta tarde en la ciudad de San Marcos, Jocotepeque. Lo que podemos dar a conocer desde este sector del puente, ¿verdad?, donde está el río grande entre Sabana Larga y San Marcos de Jocotepeque. Sabana Larga y San Marcos de Jocotepeque.